Rano Que, lo vamos a seguir o ya no? Yo si wey No wey, tengo que cuidar de un hijo Pero ya vamonos a la normal no? Ya nos vamos a competition o que? Digo a partida publica Si quieres wey Mayimu ya no vas a jugar entonces wey Aguanta wey, aguanta Aguanta fu, deja ir a ver si esta dormido mi primo wey, porque ando gritando aca y no manches Ok, vamos Aguanteme wey, deja pongo el dinero en verdad un ratito Si wey Aguanta tu regalo meja, porque yo ni ando aqui en chinga Esa el Victor ya se oye tambien buena grabacion wey Y yo no wey no Jajaja 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 No, no mames No, pues no mames, es bueno dejarse al pinche seguro sin nada, cabrón No, tu mames mi hijo Porque ya estamos en chica, ya no estamos hablando o no mames Tu lo tienes pues mi hijo No mames No mames, que putiza le di cabrones, neta Neta que si wey, no mames No hay jugada, se me hace que te vamos a romper tu madre a la verdad wey Ah shit dude Andale Andale Oh, aguanta, deja de quitar ese pinche rap if I wey, no me gusta Vamos a buscar otro mapa wey Andale Deja de quitar el pinche rap if I, no me gusta esa madre Fucking piece of shit Un mapa no le se quita grande No pebe wey, tu dale Arre pues Si ya está, ok Vámonos, dale Oh hell yeah, fringe That's a good shit right there dude A ver si pa que campes a gusto pinche madre Ya wey, no me grites wey Ven Ven Vete pa allá, ahí a tu otra hermana, corre A ver Tu mami cerró la puerta? Ok Hey big dog Cuida Johnny ok? Check en las clases si ya están en ciudad Ya, ahí están Awww, no me subí a la pinche Esta es el mataperra Dale wey Ya, espérame, estoy terminando la alarma wey Ya está Awww, la chida, sorry, sorry Voy a prenderle a los buey Me dan los pichos ojos ¿Estás listo? ¡Faki! ¿Qué onda, buey? Ah, es que no te escuchaba ¡Qué básico es esto! ¡Pinche cuellito! ¡Pinche cuellito, mantecoisito! ¿Quién grita? Tú, buey Un maricón, cabrón, que tengo idea, amigo Un fulano por ahí ¡Maricón! Mis carnales, buey Ya Tus brotherations Mis brotherations Ya, buey, no me hagas llorar, buey ¡Pinche maricón, bueno campeón, buey! Ya sé, buey Ok, aquí vamos, aquí vamos Deja subir esto Aquí vamos Ok, ahora sí los puedes oír Sí, espero oír Ah, campeero Ya venía, ya venías a campear Ya venías a campear Oh, güey, es que estabas campeando ¡Sáquese! Endely ¡Sáquese! ¡Maricón! ¡Sáquese, Endely! ¡Sáquese, Endely! ¡Sáquese usted también! Ok 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 Ahí arriba en el granero, güey ¡Ahí se le da la mesura! ¡Ahí se le da la mesura! ¡Pertudo! ¡Pertudo! ¡Eso no es fuerte! ¡Es preparación! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay putos! Me llegaron de a dos, güey ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues a ver! ¡Ahí! ¡Oh, Madrid! ¡Ahí te oigo! ¡Ahí te oigo! ¡Ahí te oigo, maricón! ¡Pinche Victor, güey! ¡Mi amigo, güey! ¡Campome! ¡Eres un campero, Madrid! ¡Campero! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Nili! ¡Sáquese de aquí! ¡No mames! ¡Ah! ¡Maricón! ¡Górale, puto! ¡Mande! ¡Ah, puto! ¡Muere, te perro! ¡Ah! ¡Muere, te perro! ¡No, no cué! ¡No quiero! ¡No mames! ¡Tú también! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche Magi, güey! ¡Deja de disparar, güey! ¡Primero! ¡Aguanta! ¡Deja de respirar primero! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Iba a salir de Madrid, babocho! ¡No mames! ¡Muere, babocho! ¡Muere, puto! 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 Hijo de la mesurra No te vi we Esa si estuvo buena wey, esa si estuvo buena wey, esa te la doy Oh, pinche Wolverine, campero, eres un campero También tu, pinche Madrid 2.com No es cierto wey, por eso a la Madrid como le salí wey Ah, pinche macho No mames wey, que suerte No mames Oh, pinche macho Che Madrid wey, te volia a chingar con ultima bala wey, no mames Ya se wey Oh, puto marito de los pelos puto marito Hello Kaković Que esta haciendo campeon ahí arriba, Wolverinego ¿Te hurt? No, ya no por todo el mapa wey Campeando Hey Campeando No wey, es el único wey Eso es rico, yo lo trabajo wey Ya, somos puro veterano wey Somos puro veterano de guerra wey ¡Ah, puto marito de guerra wey! ¡Ah, puto marito de guerra wey! ¡Ah, puto marito de guerra wey! ¿Cuantos fueron todos wey? 41 wey Ya, ya casi wey Ya casi wey Oh, Madrid Oh, Dios Midway, UAV fuel truck complete Si wey UAV destroyed ¡Ah, suertudo! ¡Ah, suertudo! Minuto 38 wey Del segundo tiempo Minuto 38 del segundo tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡Caco, bitch! ¡Caco, bitch! ¡Caco, bitch! ¡Caco, bitch! ¡Tengo campeando wey! ¡Tengo campeando wey! ¡Ah, hombre wey! ¡Tengo buscando! ¡Acabo de pasar por ahí, cabrón! ¡Ah, marito de guerra! ¡Ah, pinche Madrid! ¡Te salvaste, puto! ¡Te salvaste, puto! ¡Esto, puto puto! Ya, wey! Ya, wey! No pasa nada, wey! ¡Ah! ¡Marito! ¡Pinche maje, wey! ¡Pinche muy buen campero! ¡Eres un campero! ¡De mierda! ¡No! Vi que mataste a Franky, wey! ¡Te esperé! ¡Te esperé a que salieras! ¡Ahora, pinche Victor! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ah! ¡Madrid, culero! ¡Ah! ¡Víctor, estamos lagging, wey! ¡No, wey! ¡Yo estoy cansado! ¡Ah, pinche maje, wey! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Puto Katowicz! ¡Hell, yeah! ¡Chifrick! ¡Ah! ¡Víctor, cabrón, wey! ¡Me la ganaste el tiro, wey! ¡Fuck! ¡Tira! ¡Ya llegó el chivo, wey! ¡Ya llegó el chivo, wey! ¡Chivo! ¡Oh, chivo, wey! ¡Oh, chivo, wey! ¡Oh, chivo, wey! ¡Oh, chivo, wey! ¡Chivo, wey! ¡Chivo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pino perro, wey! ¡Ah, pinche chivo! ¡No, wey, it's ok! ¡Thank you! ¡Oh, shit! ¡Sí, wey! ¡Kill! ¡Pucha madre, wey! ¡Pucha madre, wey! ¡Ah, pinche madre! ¡Qué pino perro! ¡Jajaja! ¡Hola, chivo! ¡Hola, chivo! ¡Hola, chivo! ¡Hola! ¡Hola, chivo! ¡Hola, chivo! ¡Chucho, pucho, pucho, pucho! ¡Pucho! ¡Chico, pucho! ¡Chico, pucho! ¡Ya lo chigue! ¡Chivo está sniping! ¡BIG! ¡BIG! ¡Está le chingando el chivo! ¡Ay, maravilla, mey! ¡Me aventó sobre el muro bien culero, wey! ¡Ay, huevo! ¡Pareceme una hermana culero! ¡No me vengas ganada, wey! ¡Oh, wey! ¡Américano! tittlo el 1 Así, ahora sí ¡Aaaaaaaah!! pero ya ganó un maldivation Aaaaaah ¡Ennely p***itos,Ennely! voy a hacer cortarte el taño ¡Marecaa! ¡Puede la chiva, chav, güey! ¡Puede la chiva, güey! ¡Puede la chiva, güey! ¡Puede la chiva! ¡Chiva! That's a good shit right there, dude ¿Esa sí lo voy a subir? ¡Esa sí lo pueden subir, güey! Yo, you like that shit, dude? ¡Marecaa, güey! ¿No sabes algo del segundo y tercero, güey? ¡Marecaa, güey! ¡No puedo, güey! ¡No puedo, güey! ¡Oh sí! ¡Oh sí, cabal!